Y le voy a dar la bienvenida a nuestra primera panelista, Gabriela Maldonado. Voy a presentarles a Gabriela para aquellos de ustedes que aún no tienen el gran placer de conocerla. Gabriela es una gran amiga y una admirable colega. Gabriela, voy a leer tu presentación. Desde hace 20 años, Gabriela Maldonado ha trabajado compartiendo con las personas los tres principios fundamentales, que es de lo que nosotros vamos a hablar durante esta cumbre. Estos principios que ayudan a los seres humanos a experimentar la vida con un sentido de gentileza y esperanza. Ella tiene un continuo compromiso por ayudar a las personas a prosperar y disfrutar de la vida. Gabriela ha trabajado con muchas personas en una extensa variedad de circunstancias, incluyendo niños y jóvenes en situaciones extremas, adultos en posiciones de liderazgo, entrenadores internacionales, empresarios, dueños de negocios y personas que desean liberar su genialidad natural. Y con el mayor de los gustos también nos acompaña muchas veces en el International Coaching Group. Gabriela ama vivir en Silicon Valley, en California, uno de los grandes centros de innovación donde ella disfruta cómo la creatividad de la mente humana está constantemente trayendo nuevas ideas a la vida. Una de sus grandes fortalezas es trabajar sin problemas con los diversos grupos étnicos y culturales. Actualmente ella ofrece entrenamientos personales, retiros, formación y seminarios en línea, tanto en inglés como en español. Y para aquellos que quieran conocer más de Gabriela y acceder más material, tener acceso a más material de ella, pueden visitar vidaenbienestar.com. No ahorita, no ahorita. No se me va a dar ahorita. Por favor, marcarme. Y si quédense acá. Bueno, muy bien, Gabriela, muchísimas gracias por estar acá. Mil gracias. Tú no sabes cómo te agradezco de corazón todo el apoyo que nos das en el ICG y que nos ayudas a crear todas estas cosas maravillosas. Gracias, bienvenida y somos todos tuyos. Pues sabes que Karen, te estaba escuchando, pero bueno, estoy muy emocionada, ¿sabes? Me levanté hoy así con emoción. Y bueno, estoy muy emocionada porque siento que... Siento que puedes ver al mundo, ¿no? Y está pasando tantas cosas en todas partes del mundo. Y te puedes sentir un poquito apachurrada, ¿no? Y sin embargo, siento que este esfuerzo que estás haciendo, que estoy colaborando contigo, como que es un reconocimiento que cada uno de nosotros tiene un poder de aportar algo al mundo, independientemente de lo que esté pasando, ¿no? Entonces, te lo agradezco y qué emoción. Pues mira, te estaba escuchando, ¿sabes? Y me fascina, me fascinó lo que dijiste. Una de las cosas que me fascinó es la palabra malentendido. Porque el malentendido es algo que, bueno, te impacta, ¿no? Tiene un impacto en la vida. Y estabas hablando del bienestar. Y yo en algún momento creí que nuestra capacidad de bienestar era limitada. Te das cuenta que nada más tienes 100 gramos de bienestar, ¿no? Y si ya se te fueron 97 en esto, ya no te queda mucho. Para mí fue un momento espectacular. El darme cuenta que independientemente de todos los trancasos que ya he pasado, y los trancasos, para las personas que no hablan mexicano, son los golpes, ¿no? Para todos los golpes que he pasado y todos los golpes que voy a pasar, que independientemente de esto, mi bienestar es ilimitado, que tengo esa capacidad de sentir paz y sentir esperanza y sentir alegría y sentir gozo, independientemente de lo que esté pasando en mi vida. Y me fascina. Me fascina darme cuenta de esto. Me fascina darme cuenta de esto para mí y para otras personas, ¿no? Así que eso me gustaría así como ponerlo sobre la mesa. Que vamos a hablar del bienestar no como una bolsita de queso o un costal de café, sino que es una capacidad que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Y que en cualquier momento surge. Inclusive surge en momentos inesperados. Desesperados. Creo que puedes estarte sintiendo muy mal en la Ciudad de México, que es donde yo nací, cuando llueve y estás esperando el camión, ¿no? O algo. A veces pasan estos camionzotes así y pasan junto al charco y ¡pum! Te llenan de agua, ¿no? Y hay momentos que a pesar de que pasa eso y te puedes enojar, hay otros momentos donde te da risa. Entonces, aquí estoy empezando a hablar de que nosotros intuitivamente reconocemos que el exterior realmente no es la fuente de nuestra experiencia humana, porque todos hemos tenido momentos, digamos, difíciles o a veces ridículos. Y en esos momentos nos ponemos a reír, ¿no? Entonces estamos inmunes, de alguna manera, de las circunstancias, cuando nos damos cuenta que esta capacidad innata de bienestar es algo que no se puede acabar, porque no está limitado por cierta cantidad. Entonces me quería compartir eso. La otra cosa que también quería compartir es que a veces puedes ver al mundo, ¿no? Y ves que hay personas que parece que siempre están contentas o que salen adelante. Y podemos empezar a creer que esas personas son personas especiales, ¿no? Que tienen algo. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, con el estudio de la resiliencia, el estudio de la resiliencia a nivel educativo, se cree que hay algunas personas que tienen resiliencia, que quiere decir esa capacidad de salir adelante, y otras que no la tienen. Entonces siento que este es otro gran malentendido, el creer que solamente ciertos seres humanos van a poder afrontar ciertas situaciones. Y siento que esto es lo maravilloso de esta cumbre, que empezamos a ver que lo que estamos hablando no es algo especial para algunos seres humanos, que no es algo que tienes que practicar o que aprender o que desarrollar, sino que es una habilidad humana. Y que todos los seres humanos, lo sepamos o no, tenemos esta capacidad de sentir paz, de sentir seguridad, de sentir esperanza, en cualquier minuto, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nos iguala, gracias. Nos iguala, ¿no? Que a ese nivel sabemos que independientemente de las circunstancias, independientemente de tu cultura, independientemente de tu educación, independientemente de cuánta lana, de cuánto dinero tengas o no tengas, que existe algo que es característico del ser humano. Y es esa capacidad de trascender, de pasar un rato muy malo y a lo mejor sufriendo. Pero cuando se pasa, volvemos a ver plenamente esa posibilidad de esperanza y de gozo. Y luego hablaste del pasado. Y el pasado, sabes que esto es tan interesante, porque creo que hay otro gran malentendido, y este es el malentendido donde quiero compartir más. Yo estudié psicología clínica y la mayoría de lo que se estudia en esa arena, en ese tiempo, no sé, lo que se esté estudiando ahora, es la idea, el paradigma de que eres lo que te ha pasado. ¿No? Y que lo que ha pasado te define, te limita, como que crea, crea lo que eres. ¿Sabes? Entonces, bajo ese paradigma, está la creencia que si ha pasado, si te ha pasado esto, y te ha pasado el otro, y te ha pasado aquello, empieza a dañarte. Y todo lo que yo estudié en psicología, todo, todo, tenía que ver con cómo se arregla lo que se dañó. ¿No? Y se asume, se asume que si pasaste por esta situación, por fuerza, te vas a sentir así. Y en muchos casos, por ejemplo, como con la adicción, por ejemplo, ¿no? que es una batalla de vida. Entonces, si ustedes vieran en mi resumen, ¿no? De vida, verían muchas cosas. Karen y yo estábamos hablando de todo esto, porque verían que vengo de un pasado donde tengo, bueno, mi padre lo asesinaron, mi madre empezó a tomar, me vine a este país como emigrante, luego me casé, luego me divorcié, y luego hay un par de cosas, ¿no? donde, por, o sea, si lo vieron así como en un resumen, creyendo el paradigma que yo estudié, la posibilidad de gozo y de felicidad no sería lo primero que surgiría en la mente de las personas que estuvieran leyendo esto, ¿no? Y por algún momento, sabes que yo me lo creí, yo me creí en algún momento que esa situación me había oprimido, me había limitado, me había forzado a vivir la vida de cierta manera, con una limitación de gozo, con una limitación de esperanza, con una limitación de felicidad, igual que cualquier otra persona, que tenga un pasado diferente al mío, ¿sabes? Y esto lo he comentado, pero esto se me hace muy chistoso, porque yo empecé a creer que mi bienestar era como, como, como una, ¿hace cuenta? una colcha, una tela que se estaba jalando y jalando y jalando y jalando y dije, es que si le dan otro jalón, se va a empezar a partir, se va a empezar a jalar, se va a empezar a deshilachar, ¿no? Y bajo esa creencia empiezas a a crear ideas de cómo protegerte. Entonces, es muy curioso que estabas diciendo que cuando no entiendes que el bienestar es algo inacto, te pones a, por ejemplo, ¿no? Con lo del dinero que estabas diciendo, que dices, bueno, sí, ya sé que voy a terminar esta área del bosque, pero si el dinero es tu fuente de bienestar, vas a hacer lo que sea necesario, ¿no? Entonces, como yo empecé a creer que el bienestar mío dependía de que ya no me dieran más jalones en el alma, ¿no? Empecé a crear ciertas ideas que creían que me estaban protegiendo y una de esas era, voy a ser independiente y no voy a, no voy a, a crear conexiones muy profundas. ¿no? Voy a poner así como que barreras y barreras y barreras y barreras y barreras con la intención de que mi alma no se fuera a deshacer. Pero esto cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo el estar continuamente tratando de proteger y ahora lo chistoso es que estamos tratando de proteger algo que no puede ser dañado. ¿no? Que ese es un, ese es un, cuando me empiezo a dar cuenta de esto, empiezo a entender cómo funciona, me libera, ¿sabes? Me libera tanto a, a respirar, a respirar profundamente y a descubrir y a descubrir que a pesar de que ha pasado y esto y el otro y aquello y a lo mejor probablemente va a pasar más cosas en mi vida que independientemente de esto porque soy un ser humano y como el ser humano tiene esta capacidad de bienestar que es independiente de lo que nos pasa. Esto a mí me da, no te imaginas el, el descanso que yo siento cuando empiezo a descubrir cómo funciona realmente el bienestar en el ser humano. Y lo que me fascina es que como es natural y como es innato no hubo un, 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 una práctica, ¿sabes? Eso también me gustó mucho porque la otra cosa es que, bueno, si practico va a estar ahí pero si no practico ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi capacidad de ponerme ante la vida, ¿no? ¿Qué pasa con mi capacidad de salir de situaciones complejas? Entonces, todo esto ha sido como un recorrido, ha sido como un viaje para mí de descubrir realmente cómo funciona el bienestar. Y, bueno, parte de esto es que yo los invito también, ¿no? A que nos escuchen pero como Karen estaba diciendo que nos escuchen con, con una amplitud, con un espacio nuevo de su alma porque lo que lo que pueden escuchar definitivamente va a venir de su ser, va a ser esa como el boom, ¿no? que usan en el oriente que les va a hacer pum y va, los va, los va a guiar. Entonces, los invito a que escuchen esto de una manera abierta, ¿no? ¿Y qué pasa realmente? El que se pregunten qué pasa si en realidad el ser humano tiene la capacidad de vivir en bienestar independientemente de lo que le haya pasado, independientemente de lo que le esté pasando, independientemente de sus genes, de su biología, independientemente de las tradiciones familiares, culturales, religiosas, ¿qué pasa si realmente este bienestar es algo inrompible y que se puede presentar en cualquier momento, independientemente de que se esté sufriendo, ¿no? Y siento que todos hemos vivido ese momento donde a lo mejor estamos sufriendo y nos sentimos tristes y nos sentimos abatidos por la vida y sin embargo en el momento siguiente viene una nueva una nueva idea, una nueva perspectiva, un nuevo pensamiento que nos hace ver las cosas totalmente diferentes. Entonces, sí me gustaría invitarlos a que consideraran eso y que vieran a su vida, ¿no? Que así como que volteen y ven a toda su vida a ver si pueden observar momentos de bienestar aún en situaciones que la mayoría de las personas hubieran creído que era imposible sentirse bien. Este bienestar del que estamos hablando, esta capacidad de resiliencia, de sabiduría es potente, es sorprendente, ¿sabes? Es sorprendente como puede surgir en cualquier momento y surge, surge en muchos momentos y sin embargo como nosotros estamos distraídos con el malentendido, no escuchamos o la escuchamos y decimos ok, sí, pero, ¿no? Sí, pero. Y que de este bienestar, que de esta capacidad de de sabiduría y de sentir tranquilidad y paz, de ahí vienen ideas que nos permiten ver al mundo de una manera diferente, ¿sabes? Y en momentos es sorprendente y en momentos es espontáneo, y creo que todos hemos tenido esos momentos, ¿no? Donde vamos caminando en la calle o nos estamos bañando o estamos lavando los trastes y de repente podemos escuchar una burbujita así de sabiduría que nos cambia la vida. Yo sé y hemos hablado con Gabriela que muchas veces uno dice es que imagínate que a mí me pasó esto y esto es algo que no puedo superar, esto es algo que me marcó la vida y esto es algo que me hace de acuerdo a los estándares, es decir, de acuerdo a lo que todo el mundo asume que así tiene que ser, así lo tengo que vivir y tú viste algo que rompió todos esos esquemas, porque me pasó esto, esto implica esto y porque me pasó esto, entonces ahora voy a tener que hacer esto y te dejo que contes la historia antes de seguir. Sí, 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 esto fue sorprendente porque este bienestar del que estamos hablando no tiene límites y es espectacular y a veces rompe todas las expectativas de una manera impresionante y sorprendente aún para la persona que lo está viviendo y bueno la historia es de que obviamente como ya compartí a mi padre lo asesinaron y fue algo muy dramático en ese momento mi papá mis tíos mi mamá mis tías estaban abriendo un restaurante en la ciudad de Cuernavaca y esto desde mucho tiempo y mi papá al estar casado con mi mamá también encontró otra pareja que se casó con ella y ella también estaba casada tienen un hijo y por algún tiempo mi papá tenía la familia obviamente de la ciudad de México y la familia de Cuernavaca y en algún momento mi mamá descubre todo ¿sabes? y obviamente fue muy doloroso muy dramático se perdió mucho económicamente se perdió obviamente mi mamá perdió a mi papá como esposo etcétera y unos meses años después realmente no sé como me imagino como un año después asesinan a mi papá y en ese momento yo tenía 11 años entonces a una niña de 11 años siento que a un adulto se le hace muy complicado decirle ¿sabes? que a tu papá lo acaban de asesinar y me dicen que mi papá fallece pero no me dicen exactamente cómo entonces en algún momento que fue un accidente y en otro momento que fue otro accidente totalmente diferente etcétera ¿no? hasta llegando a un punto donde claramente no fue un accidente porque en el acta de defunción decía ¿no? que recibió son cuatro cuatro balas en el abdomen y dos en la cabeza fue muy interesante ver el sufrimiento de mi madre ¿sabes? y el sufrimiento de mi madre crea en ella tanta tanto dolor que mi mamá empieza a tomar y empieza a tomar muy fuertemente lo que en el ámbito de adicción se llama oh god a high functioning alcoholic que es una persona que tiene alcoholismo y que a pesar de que está tomando mucho puede funcionar se puede ir al trabajo y puede hacer todo lo que te hace ¿no? entonces mi mamá era ese tipo de persona que a pesar de que tomaba muchísimo nos hacía de comer nos ha ayudado con las tareas etcétera ¿no? y el sufrimiento que yo empiezo a ver en ella lo empiezo a atribuírselo a mi papá ¿no? no sé realmente si realmente no sé si sentí odio pero definitivamente no sentía no me sentía conectada con él ¿sabes? pero por mucho tiempo por décadas realmente nunca supe quién había asesinado a mi papá en algún momento entonces esto pasó cuando yo tenía 11 años ¿no? cuando yo tenía 23 años llegué a un punto donde quería saber quería saber qué había pasado sentía un estanque ¿sabes? sería un estanque como que tengo que saber aquí qué onda qué está pasando curiosamente al mismo tiempo es cuando estaba estudiando psicología y cuando me confundí mucho ¿sabes? con el paradigma de el pasado es muy importante si existes si has pasado por ejemplo con lo que yo he pasado o que había pasado vas a hacer vas a sufrir de abandonamiento y todo esto entonces fue más o menos al mismo tiempo yo voy a México a preguntar y en ese tiempo mi mamá todavía estaba viva ¿no? y empecé así como hacer el intento y yo vi tanto sufrimiento en mi madre que dije no, por aquí no es por aquí no es entonces empiezo a traer empiezo a hablar con uno de mis tíos mis tíos un tío me dice una cosa otro tío me dice otra cosa y finalmente una de mis tías me dice si realmente quieres saber lo que pasó pregúntale a este tío tu hijo bueno le empecé a preguntar y lo que fue a mí para mí fue sorprendente es que él empezó a hablar como si eso hubiera pasado ayer ¿sabes? o sea era fue impactante porque ya habían pasado 12 años y sin embargo para él en ese momento era como si hubiera pasado un día anterior y en ese momento tuve uno de mis primeros insights que fue transformador este insight no fue porque yo quería tenerlo sino que se dio ¿verdad? 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 Sí sí perdón sí a una realización fue una realización una toma de conciencia algo que me permitió ver esta situación totalmente diferente y la realización fue el que tú sepas quién lo mató o el que no lo sepas no va de ninguna manera a afectar su experiencia de vida ¿sabes? y en ese momento me liberó en ese momento me liberó y me me sentí libre de poder disfrutar de poder gozar de poder dejar todo lo que yo había creído que era necesario cargar y y fue un un paso de muy importante para mí fue un paso muy importante porque me dejó respirar ¿sabes? pero fue no fue no fue un paso que yo quería hacer fue un paso que se dio entonces en este momento hay que tomar una pausa porque estos son los momentos donde jamás hubiera pensado que eso iba a ser posible jamás un minuto antes de que eso hubiera pasado jamás lo hubiera podido creer ¿no? entonces a veces creemos que de la manera que vemos la vida es la manera que la vida es pero sin embargo en cualquier momento puede surgir una nueva idea o una nueva perspectiva que te cambia la vida totalmente entonces quiero quiero así como que puntualizar esto ¿no? porque cuando sabes que esta es la posibilidad de vida te permite abrirte ¿no? a escuchar tu sabiduría un poquito más bueno pasa la vida pasa la vida pasan los años mi madre muere cuando tenía yo 29 años fue una muerte complicada fue una muerte de 6 años de 6 meses ¿no? que fue deteriorándose y entraba y salía de hospitales y y muy compleja muy fuerte para mí emocionalmente y cuando finalmente muere hubo un momento de paz ¿sabes? de paz porque de alguna manera ya no estaba sufriendo ya no estaba sufriendo y tuve un momento muy interesante en el hospital con ella la última vez que yo la vi fue en mi cumpleaños y ella estaba sedada entonces estaba en cuidado intensivo estaba sedada y realmente yo le agarré la mano yo no sé si ella me lo yo no sé si ella me lo me la apretó o no ¿sabes? yo siento que sí pero en ese momento hubo un una última comunicación con mi madre y lo que yo oí en mi corazón fue disfruta todos los momentos de tu vida y yo lo oigo en ese momento yo lo oigo y lo oigo con todas las células de mi cuerpo ¿sabes? y que hasta la fecha hasta la fecha me impacta me impacta eso ese consejo ella muere y después de que ella muere tratamos de vender la propiedad donde estaba vendiendo y una de mis primas le dice mira entra aquí tengo unas cosas para ti y eso fue como hace como a lo mejor cinco años y en ese momento ella me dice ¿quién asesinó a mi padre? y la persona que asesinó a mi padre fue su otra esposa y hay una creencia en nuestra familia que mi padre la iba a dejar y que a lo mejor ella en un momento de total desesperación lo mata cuando yo descubro esto después de mucho tiempo lo que va a pasar a continuación me impacta totalmente me sorprende me 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 da shock no sé cómo decírtelo pero antes antes de eso antes del momento donde donde yo descubro ¿no? quién había matado a mi padre si tú me hubieras preguntado qué iba a sentir yo jamás te hubiera dicho lo que pasó jamás 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 tenía o sea no lo tenía ni en mi mundo ni en mi universo y lo que pasó fue que un segundo después de que de que aprendí que esta señora había asesinado a mi padre lo que siento es un una compasión y un amor humano un entendimiento un acercamiento con mi madre con mi padre y con ella y en ese momento veo que lo que hicieron todos incluyendo la ella fue en un momento de en un momento de esos donde nosotros hacemos cosas y un segundo después nos arrepentimos ¿sabes? y me sorprendo totalmente ver que de de corazón en ese momento siento una una conexión con ella con mi padre y con mi madre que fue en ese momento una de las conexiones más profundas que yo he sentido ¿sabes? sin un pelo de de enojo sin un pelo de de nada sino con una libertad total de de sentir agradecimiento por ese momento por ese momento de sentir agradecimiento por mi madre que trató lo mejor que pudo y que estaba bajo un sufrimiento profundo y también con mi padre ¿no? que o sea mi padre se hizo un poquito de relajo con nuestras vidas pero que aún en ese momento de los momentos más complicados de su vida como ser humano él deseaba tener una vida linda y cuando ha contado esta historia la gente me dice es que lo perdonaste y sabes que no no fue un perdón no fue no fue intencional lo que sucedió lo que sucedió es que hubo un momento donde entendí que a veces los seres humanos bajo el malentendido en el que estamos actuamos de una manera terrible que duele ¿no? que le duele a otras personas que nos daña o que dañamos sin querer y que tiene un impacto a veces ¿no? o sea en mi familia esto ha tenido un impacto y también el saber que aún en los momentos y en las situaciones más complejas existe esa posibilidad de bienestar porque esa es la capacidad humana que nosotros tenemos y que no nos define la situación y que no nos define las circunstancias y que no nos define el que la otra persona lo haya vivido de esta manera y que siempre hay una posibilidad de esperanza y de descanso espiritual ¿no? así donde es insólito para mí lo que yo te estoy contando o sea yo lo viví en carne propia pero es insólito ¿cómo es posible que pueda suceder algo tan dramático en la vida de un ser humano y yo soy una de muchas personas lógico ¿no? que han vivido situaciones muy dramáticas y que sin embargo el entender que nuestra capacidad de bienestar es algo que no se puede arrancar de nuestro ser porque es nuestro ser el entender eso crea una posibilidad de de paz de tranquilidad de gozo y bueno ya así ya ahora digamos en lo que es esta generación ¿no? de mí de mi hermano de mis primos afortunadamente porque pasaron muchas cosas complicadas ¿sabes? pero afortunadamente en esta generación todo lo que pasó ya ya no ya no es parte de nuestra relación ¿no? pues eso realmente no no existe para nosotros como primos y como sino como mi hermano esto afortunadamente nos hemos liberado ¿no? o sea hubiéramos podido tomar lados ¿no? porque mi papá hizo muchas cosas pero pero no existe eso ¿sabes? entonces es lo que lo que ha pasado realmente es una liberación una liberación profunda que va me distraje con el chat es ha pasado una liberación profunda donde entiendo muchísimo mejor que independientemente de lo que lo que ha sucedido eso jamás me tocó en mi esencia y me permite poder ver a mi vida ¿no? sea como así como al futuro o al presente y sentirme totalmente amplia liberada para sentir gozo y esperanza y cariño independientemente independientemente ¿no? de los actos de lo que pasó y todo o sea todo esto de lo que estamos hablando realmente el único la única diferencia es que en algún momento empecé a creer que el pasado y lo que o sea a mí todas estas cosas ¿no? realmente habían influido quién era yo a nivel esencia y yo pensaba en algún momento que me había formado ¿sabes? o sea como que está esta pared y está esta pared y está el techo y está el piso aquí entonces no te puedes salir de aquí porque a ti te ha pasado esto y el otro y aquello y entonces empiezas a descubrir que eso es una idea y que realmente esas paredes y techos que creemos que son tan sólidas realmente solo existen en nuestra mente y siento que es muy importante siento que es muy importante el el reconocer esto como una capacidad humana que todos tenemos que los niños tienen y sabes que esta es una de las otras cosas por las cuales me gusta me gusta compartir esto porque yo viví muchas cosas así como niña ¿no? o sea tenía como digamos de los los 10 a los 15 por ahí ¿no? y lo que a mí me ayudó es el estar con personas cuando ellas vivían o veían mi mi totalidad hubieron muchas personas que me quisieron ayudar ¿no? porque bueno las circunstancias son complicadas pero a mí me ayudaba más cuando yo estaba con alguien que no veía que yo era lo que me estaba pasando porque muchas personas como era tan tan complicado esto y tan intenso se confundían y creían que yo era las circunstancias y me trataban así como dañada ¿sabes? y eso yo lo sentía como niña así como que a lo mejor si hay algo mal y lo que pasó es que en la escuela empecé así a decaer a decaer a decaer a decaer ¿no? entonces si yo si alguien me estuviera pidiendo un consejo y yo estuviera dando consejos lo que yo diría es que si por alguna razón ustedes conocen a un niño o un adolescente que esté pasando por algo complicado y complejo ayuda mucho el entender que las situaciones de las personas de los niños ¿no? de las niñas no son la niña no son el niño es lo que está pasando pero que más allá de eso más allá de la situación inclusive del sufrimiento de la tristeza del niño existe esta esencia pura de bienestar ¿no? entonces yo los invito realmente a que se pongan unas gafas unos lentes de de así como de rayos equis ¿no? que les permita ver más allá de lo que está presente o sea el sufrimiento la situación y realmente que veamos el espíritu ¿no? del niño porque eso a mí me ha ayudado tremendamente ¿no? Aurela el otro link el otro link no lo voy a revisar aún voy a tomar las preguntas que estén acá y me encanta algo que tal vez eso es simplemente para resaltar es que esto que Gabriela está compartiendo con nosotros no es porque sea Gabriela y porque sea lo más de bonita como si es lo más especial y demás sino porque es una capacidad que tenemos todos los seres humanos independientemente de la edad de las circunstancias del país de lo que sea y esto es lo que lo que nos unifica voy a tomar algunas preguntas de Gabriela si estás de acuerdo acá que ya han llegado voy a leer la primera hay muchos comentarios de agradecimiento y de admiración voy a leer las preguntas y después tú puedes leer los comentarios de vosotros comentarios Liliana o Baer hola Liliana es impactante tu historia gracias por compartirla me surge una pregunta dentro de los acuerdos de paz y como sabes y lo hemos hablado Colombia está en el proceso de establecer una paz con el conflicto armado que tiene por 50 años me imagino que Lili se refiere a eso entonces me surge una pregunta dentro de los acuerdos de paz y el restablecimiento de víctimas es el contar lo sucedido con los desaparecidos porque hay miles y miles de personas que nadie sabe nadie sabe dónde están y qué les pasó en este conflicto de 50 años bajo tu experiencia tú dirías que eso ayuda el que la guerrilla o lo que sea cuente qué fue lo que ocurrió con ellos cómo ocurrió y demás mira sabes que yo siento que la perspectiva de donde estamos hablando es muy importante ¿no? entonces por ejemplo yo antes en algún momento yo hablaba de lo que estaba pasando con mi papá con mi mamá con la persona que lo mató con un malentendido y lo que yo notaba es que yo sentía hace cuenta como que alguien me estuviera moviendo todos los órganos internos ¿sabes? yo lo sentía inclusive los silencios lo sentía así los momentos donde mi familia a lo mejor y yo como que algo lo teníamos en mente pero no lo hablábamos ¿no? que eso es muy común en mi familia no lo hables no lo digas pero aún ahí existe algo existe un malestar porque se está pensando entonces yo pienso que el hablarlo o el no hablarlo bueno o sea cada situación es especial pero ¿de dónde lo estás viviendo? eso siento que es lo importante o sea yo ahora puedo hablar de esto ¿no? pero lo hablo o sea me toca porque es potente ¿no? como ustedes lo vieron es potente pero siento una un agradecimiento siento una paz y esto es muy diferente que hablarlo cuando tienes ese malestar ¿no? entonces es como decir no, no yo no siento que hay una regla no siento que hay una regla siento que hay momentos donde es sabio decirlo donde es sabio hablarlo pero es importante pero es importante que a pesar de o sea a pesar de lo que está pasando hay algo que es más sustentable ¿no? y que si hay un un momento de de sanación el entender que el momento de sanación viene de ese bienestar de nosotros ¿no? y no necesariamente de que se hable o de que no se hable ahora hay una creencia que si lo hablas y lo hablas y lo hablas o de trabajar todo esto ¿no? de trabajar el 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 sufrimiento y eso si no creo que ayude no creo que el repasar lo que ya pasó de la misma manera te ayude ¿no? es como como si yo me cortara y me sigo picando ¿no? pero también sé que hay momentos donde el no decirlo también te puede carcomer ¿no? o sea sientes así esa ese malestar voy a pasar voy a pasar a otras preguntas acá simplemente por tiempo no voy a leer todos los comentarios pero muchísimas gracias por todos los que están comentando las preguntas que estamos recibiendo hay un pocotón de amor que te están botando la gente de admiración y de la gente lo veas Brunilda dice a lo mejor y puedas comentar algo Gabriela con respecto a esto Brunilda dice en estos momentos estoy pasando por una tristeza muy profunda recibí la noticia que una amiga muy querida acaba de fallecer la tristeza más grande que siento en estos momentos es que no pude estar con ella en sus últimos momentos ¿es un comentario o es una pregunta? es un comentario que si tienes algo para decirle en estos momentos en los que afronta esa gran tristeza ¿sabes que siento que el punto de la meta de este tipo de conversaciones no es de cancelar esos momentos ¿no? o de hacerlos malos porque a veces el ser humano se siente triste lo que me gustaría decirte es que independientemente de la tristeza que sientes en este momento eso pasa ¿no? y a lo mejor cuando estés donde te sientas un poquito más fuerte vas a ver las cosas de una manera diferente de acuerdo acá hay un comentario muy bonito que nos escribe Lorena López que sé que está en Colombia hola Lorena dice cuando mi papá lo asesinaron mi hermano era adolescente y tuve tanto tanto miedo por él y lo que pudiera hacer de su vida con ese evento en esa edad crítica y hoy simplemente me sorprendo de ver todo lo que ha logrado y cómo su resiliencia siempre estuvo ahí ahora lo veo más claro sí sabes que siento que esto es una de las razones por la que yo quería compartir esto es exactamente por eso porque siento que en el mundo hay niños que pasan por esto y yo soy una de esas personas que como niña yo pasé por esto definitivamente yo no creo que la violencia sea positiva no la recomiendo obviamente pero sí los invito a reconocer que los niños son resilientes y que si reconocemos esa resiliencia en ellos eso nos ayuda eso les ayuda tremendamente así que gracias por el comentario me encanta porque Jarlene Carolina nos preguntaba eso es necesario tener resiliencia para avanzar y conseguir la paz y creo que lo que estamos diciendo es exactamente eso que la resiliencia es algo que es nuestra esencia no es algo que haya que construir ni trabajar es algo que ya tenemos todos los seres humanos afortunadamente Oscar te pregunta ¿cómo sugieres ver y tratar a los niños en lo profundo para ayudarlos o tratarlos? pues yo pienso que es esto lo de tenemos que esto no es algo que tú puedas decir como ok yo voy a adoptar esta manera de tratar a los niños y va a funcionar lo que yo recomendaría realmente es una exploración en ti de ver que el ser humano por naturaleza es resiliente tiene bienestar tiene esa capacidad de salir adelante y para mí siempre ha empezado en mí ¿no? siempre es así como yo me he sentado con una tacita de café y y y he reflexionado suavecito acerca de ¿es cierto? es cierto que yo soy resiliente ya se cuenta cuando lo empiezas a ver lo empiezas a ver en ti lo empiezas a notar en otras personas empieza a volverse un hecho o sea reconoces que esto es verdad y cuando tú reconoces eso cambia tu trabajo con con niños ¿no? pero no es algo no es algo que yo adopté es algo que yo entendí entonces siento que siento que es una es una exploración personal ¿no? es un descubrimiento y que que al fin y al cabo como tú lo dijiste Karen es un malentendido y cuando empezamos a entender realmente cómo funcionamos todos los seres humanos nos permite relacionarnos con los niños los adolescentes de una manera totalmente diferente ahora este comentario me encantaría Indira dice ¿cómo hacemos con los registros inconscientes que hacen que podamos repetir ciertos patrones de conducta? Pues yo los invito a que continúen con la cumbre porque siento que apenas vamos empezando ¿no? este es como el primer paso y yo sé que Mara va a estar hablando en unos momentos yo sé que hay muchas personas que van a estar hablando y que se va a la mejor a responder esto mejor eso es lo que siento porque apenas estamos empezando ¿no? entonces lo que yo recomendaría es que lo que te llegue deja que te que te deja que te llegue deja que te alimente en tu alma ¿no? y sigue escuchando sigue escuchando y esta voy a tomar la última pregunta de Fernanda ya para cerrar dice Fernanda ¿tú crees que es saludable? aunque creo que ya la contestaste parcialmente pero me parece importante la clarificación dice ¿tú crees que es saludable para sanar platicar las veces que sean necesarias todo lo que pasó un año antes de la muerte de mi padre siento la necesidad de hablarlo lloro y lloro y lloro cada vez menos con más paz es que yo no creo que hay una regla ¿sabes? yo no creo que hay una regla lo que yo notaba es esto lo que yo notaba es que a veces el hablarlo me dejaba descansada y a veces no a veces era como es como cuando masticas un chicle y lo sigues masticando y masticando y masticando y te duele ¿no? te duele toda la la quijada a veces eso es lo que estaba pasando el estarle dando vueltas en la mente lo que ya pasó o sea lo notas cuando le empiezas a dar vuelta de esta manera así perdiéndote en las circunstancias lo que vas a notar es este impacto emocional ¿no? entonces yo cuando siento ese impacto emocional digo ah mira aquí yo estoy otra vez ya masticando esto dándole vueltas mucho el punto es este el punto es que en todos los seres humanos existe una fuente de salud espiritual y mental que nos ayuda a cualquier momento tener una idea nueva que nos permita vivir la vida de una manera diferente porque yo como te lo dije Karen que un momento antes de que esto sucediera jamás lo hubiera pensado posible jamás ¿no? entonces yo sé que los seres humanos tienen dentro de ellos un tesoro de soluciones y una capacidad de de paz que es intocable independientemente de lo que ha pasado o de lo que esté pasando o de lo que vaya a pasar creo que ese es nuestro 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 punto pues Gabriela mil y mil gracias como siempre por acompañarnos por hacer parte del ICG por estar contribuyendo de esta forma tan generosa con nosotros voy a pegar acá un link en el chat todas las personas que quieran saber más sobre Gabriela las pueden encontrar también en este link que acabo de pegar y Gabriela nos va a estar acompañando nuevamente en la cumbre el domingo Gabriela mil y mil gracias gracias gracias